¡Ey familia, familia, te habla tu amigo destino que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo! Oye, este programa, recuérdate que está patrocinado por la mejor pizza cubana que tiene todo el sur de la Florida. Ellos son Palenque Pizzeria, la mejor pizza. ¿Dónde? Mira, mira, pásame esa caja de Palenque ahí, por favor. Que esa gente me trae mi pizza hoy. Mírenlo ahí, miren. La mejor pizza cubana de todo el sur de la Florida, Palenque Pizzeria, la gente mía. También está patrocinado por QDigital Media, que es la mejor empresa de posicionamiento de todo el sur de la Florida. Si a tu empresa le estás yendo mal, habla con QDigital Media para que te ayuden ahí. Deja de estar de tacaño, que la vas a dar 500 veces más de lo que tú he invertido. Señoras y señores, 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 señores. Tenemos un artista por aquí. Ay, ay. Ya conocido por todos ustedes. Que yo estoy asustado porque vino como con una espada. ¿Me viniste a un par de planazos? Ven, entra. Ya no tú necesitas presentación con nosotros. El Candyman. Ey, cuidado. Oh, oh, oh. Espérate. Candyman. Hermano mío. Sí, porque ya nosotros somos, cuando estamos aquí somos rivales. Ya, no, no. Ya nosotros somos familia. Aparte, yo trajele espada porque fuiste tú que me dijiste. Trajele espada para hacer un show. Pero vean acá. Yo pensaba que tú me habías traído para regalármela. Si esto me la regalaron a mí. Candyman. ¿Cómo te sientes después de estar rico, millonario, millonario, haciendo party a 50 mil dólares por todo Miami? ¿Tú me estás cogiendo para eso a mí? Dejate de falta de respeto conmigo que aquí la gente sabe que yo estoy luchando y que soy una persona abnegada al trabajo. Candyman, tú sabes que estoy muy feliz, muy contento porque veo que te está yendo bien en lo de las redes. Las personas quieren verte. Las personas te están apoyando. Yo no esperaba tanto así. ¿No? Sí, no, porque ya con tanta falta de amor, comprensión y ternura que, ¿sabes? Que un niño tripolarizado ya, ¿entiendes? Entonces la gente yo pidiendo ese amor intenso, puro y sincero. Entonces cuando tú quieres ese amor porque no te lo dan, ya ahí se jode todo. No, pero fíjate que ni yo tampoco esperaba que iba a pasar este suceso. ¿Cuál suceso? Eso, así, ese arrastre, ese boom de esa sesión tuya. Gracias a ti y a los latinoamericanos que me apoyan mucho como Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Perú. ¿Qué más falta? Dominicana y Puerto Rico. Jamaica, parte de Europa, todos los europeos, todos los gineteros de Europa. Mi saludo por ahí a las gineteros. Ya, 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 ya. Caliéntame, caliéntame algo, caliéntame algo, a ver una cosa. ¿Tú me estás provocando? ¿Ya se te olvidó cantar? ¿Que si tú me estás provocando? Sí, sí, porque pa' mí ya se te olvidó cantar. No, ya la gente no te cree. Sí. Ya la gente no te cree. Dígate algo ahí, dígate algo. Ya la gente a ti no te cree, no te cree, todo lo que tú quieres, que cante reggae, ya reggae, regrese. Tú sabes que yo te doy con el un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por eso es que mueve el viste. Tú sabes que yo le meto como es, como es. Candyman ataca, ya se fue, ya se fue Ya vino, se vino, se vino, se veniré Y es por eso que te digo a usted Ay, rumba y ba y ya llegó el criminal Ponte cosas ricas que nos vamos a bailar Rompan fila que llegó el criminal Todo el mundo rastravar y a fumar Ay, tú tienes moñito, ¿de dónde sacaste los moñitos? Yo vengo desde donde lo negrito Ay, yo canto rapidito y despacito Y de nuevo lo repito Ay, de dónde tú sacaste los moñitos Ay, yo vengo donde viven los negritos Yo vengo donde pican los mosquitos Y por eso te lo repito Que hola Ay, ay, un aplauso Mira, no mucho público, a ver que hoy No, si son ellos mismos, porque yo me aplaudo también Si ellos mismos ahora yo le hago buye a ellos Pero mira, te traes uno invitado Te traes una sorpresa que tú no te estés esperando ¿Tú estás seguro? Claro El público me había pedido mucho Que como ustedes son de Santiago de Cuba Que te traía a Los Colas Loca Para que canten juntos De verdad que están aquí Los Colas Loca ¿Tú no te molestas que yo le haga pasar? Nunca me ha molestado nunca a nadie Pero mucho menos ellos Porque ellos son de mi zona Pero dame eso ahí Porque a Robinson a veces tiene unos flos como violentos Y no quiero que tú te menores Él tiene su armamento, que es un batón No te preocupes Señora, con nosotros Los Colas Loca Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Venga, capro Ustedes vinieron al Mao Ustedes vinieron a pelear No, yo no Espera, espera Aquí todo el mundo vino preparado Él vino con su katana Y yo vine con el jabao También vine con mi batón Que está bautizado Porque la gente quería Que él entrara con tumbao Y como dice Celia Azúcar Que está quemado Ya llegaron el negrito Y el jabao Con el maestro El maestro El maestro Octavo El sensei Y el hombre de Santiago Tengo pa' la pana Que sale en la directa Saliendo con su katana Y la gente se pregunta Nietzsche Dónde está el batón Dónde que tú lo dejas No sale en televisión Aquí yo te lo traigo Pa' que ven destino Pa' que tú no me preguntes Por este señor Vamos a meterle bien presión Vamos a darle presión Pa' que la gente baile Y goce con el vacilón Los Colas Loca Newey Robinson Con Angelón Con el maestro Candyman Vamos a prender esta sesión Sesión Viene, viene caliente Esto viene, viene caliente Viene, caliente Esto viene, caliente Llegó Candyman Se soltaron en la mente Directamente de la tierra caliente Representando a dos Santiago de Cuba Mano para arriba Que yo vengo en la uva Vengo de la mata De donde está el reggae Donde se descaiga Como es que fue Al derecho y al revés En español y en inglés Gracias a Candyman Dime que es lo que fue Vamos a vacilar A la un, dos, tres Esto empieza ahora Dígame, dígame usted Original Yeah ¡Pum! 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 Los raza manes de Cuba Santiago de Cuba ¡Sí! ¡Pum! Rompan fila Que llegó el criminal Todas las gata Lo vacilan A la hora de bailar Rompan fila Que llegó el criminal ¡Oh! Mira como ellas lo goza Yo las pongo a menial Vete, mamita Que llegó el principal En zapatos de tacones Que te quiero mirar Bien agachadita Que te quiero vacilar Dale, mírame Meneo No me paro de menial Rompas y baila llegó el criminal con la música del reggae todo el mundo bailando rumba y va y que llegó el criminal con la música del reggae todo el mundo fumando que me invitaron aquí yo vine a prenderlo les voy a meter candela como si fueran ferreiros la gente me pedia que lo hiciera y yo vine a hacer mi hermano esto es pa verlo tu tienes que creerlo ese improvisado aquí no hay nada escrito loco la loca newe pa que tu la pases rico aquí en destino tol de cardano con el negrito con el chico en la katana también con el caballito pero muévete 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 que yo te explico para que tú veas que si quieres te lo repito loco la loca newe como un flow bien suavecito pa que te sientas suave pa que tú te sientas rico pero muévete 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 y te lo repito muévete 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 que estás bien rico muévete 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 y te lo repito ahora viene candy man a bailar con el chinito muévete muévete que ya llegó el chinito como chingan chanton vino con el sablito mira como te lo quito vuelvo te lo repito esto viene mira y hasta te pico lo que yo lo repito con el flow criminal llegó el sensei que no tiene final habrán pasos que te pongo a gozar todos los envidiosos que se pongan a llorar dale voy a darte con el sable del samurai voy a darte con el sable que no voy a parar voy a picarte en cuatro pedazos eso es natural ando con el tigre de la mala si igual dale dale compa y que esto es puro talento nosotros nunca nos perdimos en el tiempo es ahora que llegó el momento santiago de cuba devolviendo el movimiento todo el mundo sabe que yo vengo en san antonio desde las puntas de san antonio maíz y que si por eso es que yo vengo hasta el tiempo de bicos y por eso muévelo 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 vamos a matar muévelo 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 mamita vamos a disparar ven muévelo 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 vamos a disparar que tú sabes que llegó el criminal a la mercy one more time y ama esto es dedicado para toda la galáctica y se lo dedico a todos los latinoamericanos que les gusta escuchar la música del estilo rock a muffin style y a todos los jamaican people la gente la gente comenta y la gente pregunta aquí está katana batón kandimán angelón robinson y ese buda qué significa que ese buda me dice el buda que significa que ese buda me dice míralo bien a quien se parece que parece a angelón está seguro está seguro así no así no así no no sabe que no sabe lo que es ahí para que tú seas real mira lo que es tira música que esta gente me tiene mira 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 voy pa ti voy pa ti dale dale presión mami tu sabes que le cantaron los bandoleros cantarán somos corazón sinceros a cien grados bajo cero eiii mira como suena esto tú saben si yo te quita yo protesto y me manifiesto por eso yo le digo al envidioso que lo tiré en el seto iiii 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 Yo canto pa las mujeres que tienen el culo grande yo canto pa las mujeres que tienen el culo grande yo canto pa las mujeres que tienen el culo grande culo grande que es culo grande Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande. Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande. Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande. Bien grande. Tírale, tírale. Yo canto especial para todas esas pepillas, para que creen su booty y no caben en la silla. Las que salen para adelante y bailan como zapatillas, que se ponen en la disco y bailan como pilla, pilla. Pilla, mueven la cintura y la cadera sin parar. Para esas mujeres desde yo me pongo a cantar. Me preguntaste del bastón y ahora te lo vengo a aclarar. Que esto tiene su pimienta y también tiene su sal. Tiene su 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 Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande, yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande, yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande, bien grande, bien grande. Yo soy yo grande, entonces, pati, voy a cantar, pa' que te me pongan cuatro, mami, que te voy a dar, cantan, cantan unos tres palitos pa' que tú veas, ay, qué rico, qué bonito, mami, yo me siento suave, mami, yo me siento rico, voy a dar de los cachahistas pa' ponerme full y pico, voy a darte por atrás, voy a darte por adelante. Meten el drama, mira que vengo elegante, tiene el puti grande, y yo estoy pa' ti, ya llevo el de mí que San Antonio está pa' el C, oye, de mí pa' ti me la muevo el pum pum, llegaron los co' las locas, mira entonces, dale zoom. Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande, yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande, bien grande, bien grande. Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande, yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande, bien grande. Que bien grande, grande, mamita, pa' que lo baile hasta abajo Baile con este baile del escarabajo, que carajo Cosa rica, dale, agárrate del cajo El reggaeton de Cuba, dime ahora quién lo trajo Con el bongi, digi, saqui, digi, tuqui, riqui, tu Tú sabes que yo le meto, mami, ¿quién eres tú? Tú me dices Jacqueline, yo te digo, ¿hasta cuándo? Los 15, tú sabes que yo no tengo fin, por eso yo A tu envidioso novio no le doy ni un tilín Tú sabes que yo te canto, no me hace falta bling, bling Por eso yo le canto al más grande Y lo baile hasta más chiquitín, ting, 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 ting Vamos a ponerle presión, mucho swing Es que la gente quiere que le meta swing Loco, la loca ya tirando el bling, bling Pa' que tú te metas aquí, pero no tienes fin Dale, dale, raga, Murphy, que esto llego sin swing Loco, la loca, nevo, es descargando ting Pa' que to' la mami bailen directo hasta el piso Mira cómo de tanto canta yo me erizo Me preguntaron por el palo, dime qué tiene Yo te estoy diciendo que estoy con fuerte, con viernes El loco, la loca echándola, que le tiene to' con candisman Está partiendo de nuevo a una buena canción Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande Bien grande, bien gran Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande Yo canto pa' las mujeres que tienen el culo grande Bien grande, ey yo sí ey Dedicados para todas las canallas divinas ¿Dónde están las que me aman? A cola loca, estamos aquí cerrando el año con broche de oro Escuchen bien, freestyleeros Nosotros somos los guerreros, los verdaderos Los que le meten al mundo entero Mira cómo venimos con el estilo de bandolero Pero nunca por diosero, nosotros venimos, venimos de cero Pero damos el corazón sincero No pongan pero que llegó el number one Tú sabes, con la katana como un helicotero Mira cómo suena, mira, mira cómo suena, mira cómo suena esto Dale, pum, pum Mira cómo suena, pero mira cómo suena, mira esto Pero dale, mami, el pum, pum Oye, dale, pum, pum, sigue descargando ahora Oye, llegaron la gente que calentaron la emisora Estos son locos, la locapana No me da mi gana americana Nada está ensayado, nada está practicado Se está cantando candy man, el negro y el jabao Ya yo te lo dije que yo sigo conectado La demasiada vibra buena para todos estos sicarios conectados Dime si tú estás gozando Llego Navidad ¿Dónde están las gente con tremenda calidad? Mucho amor, mucha plata y mucha prosperidad Esto es lo que le deseo a toda la gente, papá Esto es mucho con demasiado Mira que tumbao tiene ese jabao Con el candy man que anda conectao Los colas, los carnes, güey, siguen pegado Esto es mucho con demasiado Y de ti no tol que la ha reventao Todos los comentarios tan enganchao Eh, muchas gracias por lo que ha formado Se prendió la sesión Robinson, Ángel, Long Candyman Vinimos a la tarima directo para freestyle Ya llegó un alien que te viene a cantar Transmitiéndote señales nuevamente una señal Yul de la beat y clean Yul de la beat y clean Yul de la beat y clean Que ya de ti no está king Yul de la beat y clean Yul de la beat y clean Espérense esa bala Que esa bala tiene swing, swing, swing Oye bien Que nosotros estamos aquí tirando balas Pero bien balas de amor Mucho amor Para todas las galácticas Coño, coño, coño Déjenle un aplauso Ripper, Ripper Máximo Ripper Ey, a la verdad Que ustedes tres juntos Son una bomba atómica Esto ha pasado Esto ha pasado muchas veces Y lo hemos hecho en vivo Lo que la gente nunca le prestó Lo que la gente nunca le prestó atención Ahora que estamos en tu plataforma Es que el foco Se ha internacionalizado Pero eso Es un bobo Es un bobo serio No, no, no Yo le voy a decir una cosa Yo le voy a decir una cosa a la gente A partir de ahora Nosotros vamos a hacer una sesión Aunque sea una vez por mes Pero lo vamos a hacer En YouTube Y ustedes van a tener que En vivo Lo vamos a hacer en vivo Y la gente va a tener que Exportarle dinero a ellos No hay que pongan Y que pongan sus temas No, no, pero espérate No hay que pongan sus temitas No, no, ningún tema La gente va a tener ahora Tú sabes que en YouTube La gente deja su propina Su super chat El super chat Ahora la gente Si la gente está de acuerdo Yo se lo voy a hacer Ahora en vivo Aunque sea una vez por mes Con ellos Para que vengan aquí Porque a ustedes les gusta La música de ellos Y ustedes tienen que reunirle Ahí sus dos mil o sus dos mil dólares Porque ellos necesitan su cuarto Siga metiendo música Si a la gente les gusta Vamos a soltarlo así Vamos a prenderlo Oh oh Mira, mira como dice Mira como dice Mira, vamos a prenderlo En vivo Para que la gente den su super chat Escucha como dice Si te cogieron el teléfono Y estaba desbloqueado Tú huela quemado Tú huela quemado Si tu mujer se está corriendo Con el vecino de al lado Tú huela quemado Tú huela quemado Si te invitaron a salir Pero tú andabas palmao Tú huela quemado Tú huela quemado Por que tú estás en paz El pueblo te la cobro Todo el mundo sabe Que a ella le falla A los maleantes Tú sabes que no brilla Más nunca como diamante Te cogen en el callecón Y te pican todo Por eso todo el mundo sabe Que ella no mató Tú sabes que yo le meto duro Con la música del flow Yo vengo del quieto, no me digas que no. Que conozco los códigos, por eso digo yo. ¿Cómo se le pasó al tipo? Se marió, se mató. Si te cogieron el teléfono y estaba desbloqueado. Tú huela quemado, tú huela quemado. Si tu mujer se está corriendo con el vecino de al lado. Tú huela quemado, tú huela quemado. Te invitaron a salir, pero tú andabas palmao. Tú huela quemado, tú huela quemado. Te compraste un carro nuevo, pero estaba ponchao. Tú huela quemado, tú huela quemado. Oye, tú huela quemado, porque anda dicha bajo. Que tu jeba ya te tiene punteado. Es que te intriga que te tengo detectado. No te me agitiza que tú eres un descarado. Te tengo dicha bajo y hueles a quemado. Te tienen calculado en todos los lados. Oye, te lo digo improvisado. Que el jabado que gata con Candyman, el negrito dice. Y hay que ser tú. Y hay Dios mío. Es que ese tipo tiene un lío. Ese tipo tiene un lío. Ese tipo tiene un lío. Es que ese tipo tiene un lío. Pero hay que ser tú. Ay, Dios mío. Es que ese tipo tiene un lío. Un lío. Ese tipo tiene un lío. Mira. El hombre se fue a bañar y le cogieron el WhatsApp. Con una mami que decía, te espero allá atrás. Y la mujer cuando salió estaba senta. Con una olla caliente y se la tiró de ras. El hombre salió quemado corriendo por todo el barrio. Y la gente está mirando y viendo el comentario. Al otro día salió en todas las puertas de los diarios. Y ese es el mismo coro que te estoy cantando. Que si te cogieron el teléfono y estaba desbloqueado. Tú huela quemado. Tú huela quemado. Tú huela quemado. Cuando se huela quemado. Cuando se huela quemado. Que pone ahí algo ahí. Oí. Sí. Y se agarran a Canimal. Él huele a quemado. Él huele a quemado. Sí. Canimal. Tú huela quemado. No, no. Todavía no me han agarrado. Él te ha prendido feo. Esa canción ustedes la tienen compuesta por ahí. Es un coro barbarazo que venía para la ocasión. Porque la gente tiene que entender dónde está el sazón de verdad. Y todo el improviso. Eso de aquí cuando salga aquí es para el estudio hacer el tema. Que eso se pegó. Pero ese tema salió aquí ahora. Es un badabum. Ah, no. Pues a mí hay que poner mi porcentaje. Pero ya tú tienes tu crédito. Si te di tu destino todo y tu vaina. A mí no vengas con vaina que esa vaina se va a pegar. Eh, de todo el mundo con todo el mundo. Tú huela quemado. Tú huela quemado. Y tu mujer se está corriendo con el vecino de al lado. Tú huela quemado. Tú huela quemado. Ay, qué es esto. Ay, Dios mío. Y es que ese tipo tiene un lío. Y es que ese tipo tiene un lío. Se prendió feo la vaina. Eso está bueno. Oye, un aplauso, un aplauso. Venga acá. Ando con papá Goriós. Venga acá. Ustedes, desde que pasaron por esta sesión por aquí, sinceramente, ya hablando en serio, se lo juro, lo veo con otra aura totalmente. No, me han subido los suscriptores, fíjate. No, no, olvídate. Olvídate de que se subieron los suscriptores. Es que lo veo con otra aura. Lo veo como ya puesto. ¿Qué pasa cuando tú sabes que tienes un potencial que puedes brindarle al público una variedad de un producto que está bueno y no sientes el apoyo? Y de momento, de repente, llega una persona foránea a tu país o lo que sea, y tiene esa exposición que tú necesitas y tú ves que te empiezas a mover tus redes. Es como que te empiezas a sentir vivo de nuevo. Que la gente despierta y reflexiona en que estás activo. Mi hermano, usted recató a las estrellas de Cuba que están guardadas ahí, que nadie habla de eso. Usted cogió a Rubén y dijo, mira, este tipo, un hombre que no se habla de él, con la loca no se hablan. Y son personas que... Ahora, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Tú sabes, a veces uno hace algún podcast o que sea con cualquier persona, y uno ve los comentarios, tiene 70%, 50% de la gente que lo apoya, tiene un 40%, un 25%, hasta un 1% de haters, de gente que nada más va a atacarlo. Pero se lo juro que si yo... Ustedes ven todos los posts, sea en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, de Colaloca y Candiván tienen cero tasas de rechazo. Y eso es bonito y eso es importante para un artista. Ya te digo, yo me tomo el tiempo de leer los miles de comentarios en todas las publicaciones. Y primero que todo, reconocer el agradecimiento que el público que está viendo y disfrutando del material que tú le estás brindando, tiene un agradecimiento infinito, tú sabes, hacia tu persona, por tener la iniciativa de mostrarle esto al mundo, ¿entiendes? El resultado de eso, estamos aquí en Junta con la loca Candiván porque la gente lo pidió ahí y yo soy testigo de eso, tú sabes. No, no, la verdad que, oye, para mí también ha sido muy bien, muy positivo porque, coño, me he sentido bien y cuando tú ves que en la plataforma tú ves todo y la gente te está dando mensajes positivos. Eso a mí me motiva, en lo personal, a mí me motiva para decir, voy a seguir haciendo cosas con los muchachos porque mis redes sociales no van a sufrir haters porque uno no quiere tener gente que vengan a joder, a joderle la vida a uno para la página uno. Entonces, cuando tú ves gente como ustedes, que la gente se apoya, dicen, oye, voy a seguir metiendo mano con esta gente. Pero los haters son como el hongo, ellos nacen de la nada. Ahora mismo empieza esto a proliferar, mira, ya nos reportaron en la cuenta de Facebook. Ya, por poner tu ejemplo, tú ves, la gente empieza a motivarse para bien, a motivarse para más. Yo me quedo con lo positivo. Me quedo con compartir un rato con Candiván, que lo hacemos continuamente, pero hace rato no lo hacíamos. Y ahora tenemos la oportunidad de exponerlo a una plataforma internacional donde la gente, tú sabes, puede tener la posibilidad de valorar y de probar el menú completo. Candiván, ¿qué tú dices? Te veo como calladito, asustado. No, no, yo asustado. Tú ves que nosotros aquí, nosotros no tenemos miedo a esto porque crecimos casi con eso. Candiván, pero yo te veo con un flow bonito, está bonito, Candiván. No, yo me he visto raro así. No, no, está bien, está bien. ¿Qué le tiro? ¿Qué le tiro? ¿Qué le seguir cantando? Ya paramos, ya paramos. No, es por chala que tú quieras hacerlo. No, es por chala que tú quieras decirnos, tienes que salir. Vamos a tirarle algo a ver. No, es. Suéltale algo. Que nosotros estamos acá para cantar cosas dulces y bonitas. Nada de fiesta, ¿entiendes? Ey. G.A. ¿Qué es lo que es dembow? ¿Eh? Dembow. Un dembow. Ya va. Blanqui, tanqui, tanqui, blanqui, tanqui, blanqui, tanqui, blanqui, 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 tanqui, tanqui, blanqui, dranqui, бр maninfl, rompe los camdiman que llegó el dembow. Ya la cota fiesta ya se calentó, directamente finalizando el destino To' lo' cala' lo' key candy man, que esto se prendió G-clank, 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 así mismo tono D-clank, D-clank, la bala rebote to' D-clank, D-clank, D-clank Así mismo tono, y la taqueta no falló y no falló Métele ahora a candy man, que ya llegó la presión Vamos a reventar esta mecánica, porque en acción Métele presión y saca ya la catana Y vamos a arrancar cabeza ahora desde aquí hasta La Habana Mi hermano, estamos descargando un flow, dos panicanos Oloró con la loca en el güey, si no pa' la mano Metiendo un flow ahí, de la zona bacano Métele ahora a candy man, que ya llegó el paisano Ta' de pinga, oye, ta' de pinga, ta' de pinga Robinson con el flow Mira cómo mete, cómo canta el tempo Mira cómo riman estos capateros, se ropa el show Hasta la lengua se me enredó, porque ese es un loco que la partendo Mira, no te digo sí, pero no te digo no Yo te digo lo que siento, mira cómo, cómo, cómo vengo Como del calibre 22, pero esto de los calibres 60 Desde los 90, vieja, pero esto es candy man Aquí te la revienta, intenta, intenta Tú sabes que yo vengo, pero foderlo, no vengo Mamita, pero ya tú sabes, soy quien representa Con esto, mira, ya se calentó el motor Por eso es que vengo estando con el ventilador Ay, 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 con, 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 con Yeah, 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 velvidador, ventilador Ay, 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 estoy improvisando, tú sabes Ay, dale Vamos a darle duro pa' meterle el tempón Oye, máximo respeto, se llegó el escapaón No te metes en el canal que te arrocha el tren Llegó el fenomenal, te colgó el paipén Ya llegó el de mente pa' to' mi gente la caliente Estaste quieto, llegó tú, melón, delincuente Como tú quieres que te metes en la caliente Directamente represente el oriente Santiago de Cuba, saludo pa' toda mi gente Pa' to' la gente que están presente Pa' que tú sepas, ya llegaron los calientes Ay, mamacita, no detente Mételes bien duro, pero mételes bien duro Pero mételes bien duro, pero mételes bien duro Pero mételes bien duro, pero mételes bien duro Pero mételes bien duro, pero mételes bien duro Yo me crié en lo oscuro Y es por eso que te digo, mami, ponte contra el muro Vengo sin disimulo Ay, con la patada de mulo Por eso, pero dale, ya, mamacita, que he llegado Estoy chulo, chulo, tú sabes muy bien que yo vengo aquí Como disimulo, pero arriba del mulo Mulo, oye, por eso que tu culo, pulo, pulo Con mi lengua, mamacita, dale, pero ponte que llegue Con la música trembo que rimando para huerte Ey, esa, seco de rico el vete Tú sabes que yo le meto que el derecho y al revés No se asombres, no se asombres que esto es normal Loco, la loca frita, le ando con Candyman Destino, te digo que se diva a calentar Y ya llegamos aquí normal No se asombres, no se asombres que esto es natural Tú lo que tú tienes que seguir en el canal Métete en la talla que esto aquí no va a parar Yo te lo traigo un sabecito para que empiece a vacilar No Se calentó el ladrillo Dime el ladrillo Ey, 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 pero coño, ey Pero ustedes me han tirado como si son dominicanos Ese dembow, acaban con ese dembow Si yo no puedo pensar esa velocidad Yo estoy diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? No te estoy viendo No, pero te lo echaste Suelta muy un ragamorfe Díame la ragamorfe de Candyman Para que la gente siga cantando Oye A los chacademos A los tiempos de antes A los chacademos Vamos a honrar a los jamaicanos Homenaje a Jamaica A Jamaica con Chacademos Pliar sin diamant Chacademos Candyman en la casa con los colas locas Robi, soy Angelo Mami, Ricky y la Ruth, voy en la casa Ay Ah 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 Y está aquí Candyman ya llegó y está aquí Cantando reggae para ti Y está aquí Candyman ya llegó y está aquí Y aman Yo vine a bailar para que puedan gozar Con la música que canto, que canto el general Yo vengo a bailar, también vengo a improvisar Con la música que se cantaba ante el general Tú sabes Candyman que ya llegó el principal Con Robi, son que es tremendo criminal Cuando en la coca se pone a reventar las palabras y nadie puede parar Ah 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 Oye que emoción yo siento Cuando yo me recuerdo de esos tiempos Me llegan a la mente distintos momentos Depresión y depresión de mostrar talento Y en los carnavales, el chaco se canta a la bala de Y te la calentaba la tarima arriba Y se prendía la calle, calle a calle de Carnavales de Santiago que tú sabes que es lo que es tirando un flow De la calle, flow jamaiquino Loco la loca negue bendecido sin padrino Abriendo con el flow demasiado camino Y gracias a la vida estamos aquí donde destino Descoyendo esta ascensión con un flow divino La gente que nos ven nos dicen son asesinos Porque tenemos un flow nuestra gente gionino Te estoy diciendo ahora como dice el tío, niño Díganme lo ahi, déjamelo ahi que yo lo cocino Estoy hablando chino pero no soy paletino Te estoy diciendo ahora que le di que a mi vecino Que me pongo flaquitico porque a base de pepino, pino, 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 pino Rompe la pita pero rompe la pita Rompe la pita pero rompe la pita Rompe la pita pero rompe la pita Mali Ya ya llegaron los artistas Llegaron los artistas que no salen en revista Llegaron los artistas que no salen en revista Oye, pa' vuelvo, hermano, sea masoquista. Echa pa' acá que llegaron en la pista. Directo desde Cuba llegaron los fuera de pista. Santiago de Cuba, Candy Man y Cola loca. ¿Dónde están las mami que se sofocan? Oye, esta noche se botó la pelota. Ay, Dios mío, ¿dónde están las monopocas? Qué rico pa' que vallen entre que original. Ay, qué rico ese talento. La funda es mi presente, el oriente te pasa a llamar. Dale, candela, dice, pa' 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 me desperté. Ay, yo vivo así como a mí me da la gana. Saludos pa' la República Dominicana. Yo vivo así como a mí me da la gana. Saludos así pa' la República Dominicana. Yo vivo así como a mí me da la gana. Saludos a la República Dominicana. Yo vivo así como a mí me da la gana. Saludos pa' la República Dominicana. Ay, quiero que las chilenas se reporten tan bien, que las dominicanas se reporten tan bien. En la China, ecuatorianas se reporten también Porque con Destinotor estamos ponchándolo al cien Quiero brasileñas que tiren en el Amden, canadiensas Y todo el mundo también bailando el flow de la casa que te traigo Bebe, para que bailes y te muevas los pies Muévete ahora que el estilo no se va a parar Esto es un ritmo que viene y viene fenomenal Estos guajiros no paran, no paran de improvisar Porque estamos aquí en Destinotor y ya vinimos a calentar Con el batón de Robinson y la catana de Candyman Blam, 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 blam Con el batón de Robinson y la catana de Candyman Blam, 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 blam El que quede vivo ahora que lo vamos a rematar Blam, 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 blam Con el batón de Robinson y la catana de Candyman Blam, 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 blam La gente tan gozando Máximo Repé La zona caliente representando Oriente Para todos los que están presentes Para todas las mami y las galácticas Para todas las galácticas que quieren reggaetón Ponte tu calentón y forma el vacilón Ponte el sol cortico pa' meterte el tenedor Y esto hasta que salga el sol Vamos para la playa a tomar cervecita Llama a tu prima, a tu abuela y a tu amiguita Díselo a toita que toita tan rica Pa' tarde de hoy hasta mañana muchachita Ella le gusta que el pica pica Y es por eso Candyman así se la dedica Mira como su perillita solo más pica Y por eso ella me dice dame la moriquita Ey yo le digo ven acá chamaquita Ella dice pero no te hagas la mosquita Ella a mí me dice lo que se dé no se quita ¿Cuánto? 300 muchachas tú eres maldita Por el abuite En la nueva forma de saludar Por el abuite Ya vinimos aquí a calentarlo Con la loca, con el candy, con un estilo genial Directo de la loma No hay pa' cuando parar Tú queríamos que vinieramos aquí Estamos natural Vinimos con el pato en la cadena normal Estamos echando un flow internacional Pa' que la gente se dé cuenta Que el talento es inigual Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal El de Destino Autor y el de este personal Estamos echando vibra buena, vibra original Directamente en la loma con un flow natural Yo, yo, Laura Melting Down Ey, ey Por eso a la casa le gusta costar el estilo de papi Que viene acapando, que viene chocando con muchos bolsas Que mi música suena, vacila conmigo Y no pare, caracola Porque yo sé que yo la subo a la banca Y le meto al micrófono, tome y tal Estoy en cámara del tipo que no se parece Que cierro la boca, si viene los muero Que verán los malos, que se me han tomado Los mato al palo, digo yo estos baby flow te los regalo Y otra vez, la la Por poco me trabo ahí el arrebato Respect Esimo Rivega, hay unos nombres Cuaca, ni man en la casa, loco la loca Saluda a toda la raza República Dominicana, Venezuela, Colombia Y toda la gente de España Y toda Europa Hola loca, Candyman, Destino Autor One Love, you know Oyeme Mami, ponte que llegó el criminal Mami, llegaron loco la loca a matar Mami, ponte que llegó el... ¿Ustedes ya se le olvidó el meneo? Papá-ra, papá, 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 papá Loco la loca con Candyman, Destino Autor Papá-ra, papá, 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 papá Te estoy matando con flow, estoy bajando puro alcohol Papá-ra, papá, 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 papá Esto parece reggaeton, pero me suena de engo Papá-ra, papá, 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 papá Yo sé que ya de ti no estoy aquí vi otra canción. Estoy tirando ya el bolígrafo con to y plumón. Pa' que tú veas que ahora mismo voy a meter el precio. Me falta el aire, pero tengo de respuesta un pulmón. Y si me he puesto una obra, yo le meto el bastón. Que se quiten del medio porque llegó el tiburón. Abre para pippo, bo. Me lo chico porque me pipiripum, bagatón. Mira cómo te improviso, mira cómo es el borrón. Te lo borro, te lo hago y ya llegó el cimarrón. Es donde baila, muchachita, directiza, cañón. Te está en esta guitarra que todo eso pasa en Londres. Llegaron loco, la loca, esa pau y el negrón. Junto con Candyman, que ese es el campeón. Ay, mira cómo ella lo baila en el callegón. Y a ella le gusta cómo se satatúa ese culón. Mira cómo su chocito gordo viene al negro. Ahí se le frinca y le mete el condón. Ella la despeina a la brisa y viene como el man se cotiza. La chica sabe que es una tiza, parece que no vive la vida deprisa. Y ella ve el man, ella se cotiza, porque la chica sabe que es tiza. Siempre caliente como una pizza. Y ya destruimos esta pista. Ya no sé de qué manera le voy a cantar, porque la gente piensa que este flow no es normal. Yo tengo mil estilos, mil personalidades. El médico me dijo que esas son cualidades de otro planeta. Y yo le dije al médico que me explique receta. Y no me dijo nada de eso, no se quita ni con na. Es una talla que te dieron de arriba, papá. Que tú llegara a la tarima y a desarrollar ese talento que tú tienes, Niche Internacional. Yo traje el bastón para poderme acompañar. Destino no se para y no se para de asombrar. El Candyman asienta la cabeza sin parar, porque tú sabes que este flow es letal. Vamos a darle, papá. Llegó la hora de calentar, que el youtuber lo va a picar y va a poner canal. La gente lo que quiere es chanchullar y a chanchullar y que por eso ya vinimos a ramdar, ramdar, ramdar. Todos los que están mirando ahí que no se pongan a llorar. Mira Robinson acaba de una clase estar. Ahora improvisando viene este loquito que ahora te la viene a dar. Yo trajando lo que soy. Y a darte clase yo solo quiero rimar. Yo respeto los talentos que soy internacional. Pero me gusta cantar, me sale natural. Y ahora vine a gozar en estilo calmar. Me pego, me pego duro con Looney Man. Yo no soy un loco ni me dicen calzán. Ando con Robinson y también con Candyman. Tengo un negrito y también un samurai. Están todos los que son, estos todos los que están. Yo me tengo clama con el ram, pam, pam, pam. Qué rica la vieja escuela, oye, compay. Esto es a poste, comay. Ay, ponte, mamita, que llegó el samurai. Dale cosas ricas que tú sabes las que hay, compay. Te la rebo, ya te la robó el Candyman. Tú sabes que yo le doy rum, bye, bye. Punto con coma, punto con coma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Eh, punto con coma, punto con coma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Bien, 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 bien. Ay, para Mercy. Familia, señoras, déjalo que corran, que corran. Familia, esta gente cuando la forman, no hay quien pueda pagarlo. Es todo lo que necesites humo. Muchísimas gracias. Humo. Candyman. Humo, me estoy calentando. Con la luzca. Humo, humo. Humo. Humo, humo. Humo, yo estoy calentando. Humo, humo, humo. Lamentablemente estamos en el final. Es que esta talla ya tenía que llegar. Pero mi hermano he comenzado a sudar. Y si a mí me dejan, yo no quisiera parar. Pero ahora ya llegó el momento de cortar. Porque otros canales también quieren programar. Ya Dettinotor consiguió ese material. Y lo va a subir la radio y juro que ya se vira. Y andonos por ahí. Los quiero a todos. I love you. Las pachamas. Los chingados. Los chingados. San Borracho. Aparro. Rubén. Candismalo. Con la loca apoyándolo. Te cañamos. Si ya lo sabes, tío. Vamos a ponerle la ñapa para que Dettinote caliente. Manos pa' arriba, to' mi gente presente. Dime. Vamos a cantar, llegaron los pacientes. Dime si te gusta a ti, entonces ahora detente. Nos fuimos el sábado pa' Rancho Gaspar. Dime si tú vas pa' que puedas gozar. Llama a tu jeba, no te vayas a marear. Y coge tu cervecita, tu platica pa' gastar. Quílame, 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 qu La fábrica es cerveza, vida que se calentó. La gente es San Pedrito y mi gente chicharrón. La gente del distrito de la Bel Santa María, micro uno, micro dos y mi gente que movería. Y yo vi par de negrones bajándose en chicharrones. Parecían gorilones y se querían matar, matar, matar. Y yo vi par de negrones bajándose en chicharrones. Parecían gorilones. Y yo vi par de negrones bajándose en chicharrones. Y yo vi par de negrones bajándose en chicharrones. Y yo vi par de negrones bajándose en chicharrones. Venir la vida, papá. Venir la vida, papá. Venir la vida, papá. You know, Destino Toll, Freak Toll. Con la loca, Candy Man. Máximo Respect. Esto es Destino Talk.